Duele el resultado que se dio, pero en los últimos dos partidos hemos jugado medio relajado, medio lo jugué en contra, digamos haber logrado el objetivo que era de salvarnos, y por ese motivo el objetivo que cumplimos medio que nos relajamos y necesitaban que nos hagan un gol para ser el que éramos nosotros, pero por ahí era tarde con el partido este, esperamos que nos hiciera un gol para tratar de salir a buscarlo y fue tarde. Nos faltaba, no sé cómo explicarte, pero más que todo la relajación de haber logrado el objetivo, entonces nos faltaba ese gol que nos metieron para salir hacia adelante y tratar de disparar el partido, como fue tarde. ¿Cómo viviste este campeonato en Almirante Brown? Tras lograr el objetivo, un plantel austero, un presupuesto muy acotado, un club humilde, ¿no? No, yo lo viví muy bien, la verdad sorprendido con el club, yo cuando estaba provenida, hay gente que conocí que tenía acá que me contaba que era un club humilde, que era trabajadoras, pero no pensé que era tan así la verdad, la verdad que muy contento, muy agradecido, siempre cumpliendo con todo lo que te proponía, lo que te prometía, te cumplía, así que gracias a Dios, muy contento con el año acá en el club. Sos uno de los puntos más destacados de la temporada. Sí, gracias a Dios pude tener buenos partidos, buen rendimiento en general en el año, pero bueno, esto también es el compañero que siempre llegué, me dieron la confianza, y me unieron rápido el grupo, un grupo árbaro, un grupo con muy buena gente, y eso fue importante, y bueno, gracias a Dios con trabajo, pude tener un buen año.